Información de último minuto, Indira López nos cuenta. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar, donde se genera información de último minuto y las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Y la respuesta contundente de la Unión Cívico Militar Policial que permitió en tiempo récord yugular una incursión armada violenta contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus autoridades, principalmente contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, contra personal militar, personal civil, contra todas aquellas personas que de manera legítima hacen vida política, civil o militar aquí en Venezuela. No solamente esos hechos, sino que esos hechos fueron la consecuencia directa de un evento que trasciende incluso los límites del asombro. Nunca antes en la historia de la República se había dado un evento como este. que una persona, un grupo de personas, solamente guiados por su ambición de poder, por su ambición de dinero, por su odio sin límites, se hayan atrevido a firmar un contrato de servicios con una empresa de mercenarios, de asesinos, de terroristas, para que, basado en los términos de ese contrato, incurrir, no solamente en la derogación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se la soplan en los términos de ese contrato, sino que en los términos de ese contrato queda explícito, de manera clara, como generalmente se redacta un contrato legal, si usted quiere comprar un apartamento, o si usted quiere vender un carro, o si usted quiere hacer un tipo de transacción comercial debidamente autorizada y legítima. En este caso, redactaron un contrato para aprobar, apoyar y ponerle tarifa al asesinato, a la invasión, a la eliminación de personas, incluidos el Presidente de la República, a la eliminación de los límites de la República, a la abolición de la soberanía de Venezuela, a la desactivación de las Fuerzas Armadas Nacionales, de las Fuerzas Policiales. Pero no nos adelantemos. Todo aparece a la luz pública, a la opinión pública, el día 26 de marzo de este año 2019. Ese día 26 de marzo del año 2019, Cliver Alcalá Cordones, que hasta ese momento era el jefe de la operación y del entrenamiento de los mercenarios paramilitares en Colombia, de los tres campamentos en Río Hacha, ya entrenados por personal de Silver Corp, por terroristas de Silver Corp. Da una declaración algo extraña. Presa de un ataque de pánico, Cliver Alcalá declara a una radio de Colombia, y luego graba un video que guinda en su cuenta Twitter, señalando que, en efecto, las armas incautadas, días anteriores por la Policía de Tránsito de Colombia, eran armas que le pertenecían a este grupo de fascinerosos, a este grupo de facciosos y terroristas que se estaban entrenando en Río Hacha, y que eran armas destinadas a una incursión armada en Venezuela. Y por primera vez menciona la existencia de este contrato firmado por Juan Gerardo Guaidó, por Jordan Gudro, por Sergio Vergara, comisionado, dice así, alto comisionado presidencial para el manejo de la crisis, y lo firma un violador, un psicópata llamado Juan José Rendón, comisionado también, alto comisionado general de estrategia y manejo de la crisis. Y aparece como testigo, signando ese comunicado, ese documento legal, un abogado que es famoso por que, de manera consuetudinaria, defiende narcotraficantes en Colombia y en el resto de Latinoamérica, denominado Manuel J. Retureta. Cliver Alcalá señala que hay un contrato firmado, y que ese contrato fue firmado entre Juan Guaidó y Jordan Gudro. Pues bien, la cosa no queda allí. Luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas policiales de Venezuela, y el pueblo todo, el pueblo de Macuto, el pueblo de nuestras costas de Aragua, detienen la incursión de estos terroristas, se logra la captura, en la localidad de Chuao, de los dos entrenadores, Luke y Erin, de los entrenadores norteamericanos, que penetraron, en nombre de Silver Corp, a la incursión armada violenta y terrorista contra Venezuela. Entonces, la misma tarde, del día domingo, 3 de mayo, aparece un video de Jordan Gudro, y de un desertor, llamado Nieto Quintero, atribuyéndose la operación, y mostrando que, en efecto, existe un contrato firmado, entre Guaidó, entre JJ Rendón, Vergara y Jordan Gudro. Señalan, muestran, en la tarde de ese mismo día domingo, la periodista Patricia Poleo, muestra un documento de 6, 7 páginas, que es, supuestamente, el documento del contrato. A esta hora, lo que están haciendo los medios de derecha, y lo que están haciendo las autoridades del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica, es ver cómo le lavan la cara a Juan Guaidó, que está profundamente embarrada, por las condiciones y los términos de ese contrato que firmó. Están tratando de decir que Juan Guaidó no firmó el contrato, están tratando de decir una cantidad de mentiras, que se cae por el propio peso de la realidad, de la verdad y de las pruebas testimoniales. Juan Guaidó, en su infinita estulticia, en su inmensa estupidez, jamás pensó que Jordan Gudro lo grabaría en el momento en que sellaban el acuerdo para la firma del contrato. Vamos a ver ese audio que Jordan Gudro ofreció a los medios de comunicación. Adelante, audio. Hi, Mr. President, nice to meet you. Thank you for the effort for the time and all the effort for our calls. My pleasure. As we speak before, we have several meetings during this past weeks and I think we're ready to sign. You have the contract in your hands. Yeah, and the thing that we have to do is sign. He wants to see while you're doing it. We said before that we were having these documents by scanning so we can print it here and send it back, okay? Okay. And I think that we'll be ready to start the whole thing. Okay. Thank you. Are there any questions, Mr. President, concerns? A lot of concerns, but we've been doing the right thing for our country and we are in a very humanitarian crisis and we have to resolve this situation, okay? Right. So, we've circled all the confidence to him. So, anything you want to sign? Yeah, you can do the sign. Okay, he signed in every base. Like I said, we'll make it just in the front, yeah. And then we signed in the last one. Oh, great. Okay. Both Spanish and English. Be ready. Okay. ¿Quién me envía eso? Eh, I'll go to the top of the hour. Okay. Okay. Excellent. Gracias, entonces. Let's go to work. Okay, sir. That's... Entre risas. Guadraud describe la forma como fue firmada el contrato. Después, JJ Rendón dijo que Guaidó no lo había firmado, que solamente lo había firmado él. No, 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 no. Aquí dice, firmado, sellado y presentado en o con la presencia o por videoconferencia. En ese audio, Gudro explica por videoconferencia que, visto el contrato, él iba a firmar todas las primeras páginas del contrato y luego firmaría la última página. Como un contrato de servicio. Luego lo firmarían estos dos delincuentes, Vergara, JJ Rendón, Retureta como testigo, se lo enviarían escaneado a Juan Guaidó, Juan Guaidó lo firma y se lo devuelve a Jordan Gudro para que empiecen con el trabajo sucio que él le encomendó. Guaidó, aquí está completamente claro, aquí está incluso los medios de derecha colombianos, algunos medios de derecha colombianos dicen, bueno, pero entonces si Guaidó dice que no firmó que se busque un calígrafo, ya nosotros no lo buscamos, por supuesto que se la firma de Juan Guaidó. Por supuesto que lo es, que lo desmienta, que lo desmienta, que mande una firma, que firme frente a la opinión pública nacional e internacional y nos permita comparar, como ya lo hicimos, con distintos documentos firmados por él, que esta en efecto es la firma de él y que Gudro no iba a hacer ningún trabajo, no iba a iniciar ningún tipo de trabajo si no tenía la firma de Juan Guaidó. Luego JJ Rendón decide confesar que en efecto él sí firmó ese contrato, ese documento. Veamos el video. Es mi firma. Esa es tu firma. Sí. ¿Este contrato en qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Gudro? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son siete páginas de ocho, no se han mostrado las ocho páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado, entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro que, ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen y que hay actualmente, digamos, que tienen en Diamond o que tienen orden de captura, etc. Jota Jota, me estás hablando de que en efecto había intención entonces de llevar una operación, era a través de Silver Corp, con Juan Gudro, lo confirma. Digámoslo de otra manera, el efecto de la... Nosotros empezamos... Mira, a ver, yo te lo dije creo que en el programa de diciembre, yo me incorporé a la comisión y teníamos el encargo de buscar, analizar todos los escenarios posibles para el cese de los ocupaciones. Y punto. Y eso no era una cosa pública, no era para estar hablando en medio, se mantuvo como andante de discreción, se sigue manteniendo. O sea, esto es una cosa que está apareciendo ahora, pero hay muchas reuniones que se hicieron en esa época. Para determinar la factibilidad en todos los aspectos, jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personeros con el Diamond, persecución, derechos humanos, el narcotráfico, etc. Acuérdate que el gobierno transitorio, el gobierno legítimo del presidente Guaidó, no controla una fuerza policial en el país. Por lo tanto, se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, alza de gente de adentro que desconozca y se pliega la constitución, de los militares que están allá, el uso de eventuales actores que estaban afuera de militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente, estamos analizando cosas por encima de la mesa. Confección de parte. ¿Sí firmó? Por supuesto que firmó. Así como firmó el CEO de Silver Corp, Jordan Goodrow. Así como firmó el hombre de mayor confianza de Juan Guaidó, distinto a Marrero, Sergio Vergara. El mismo Vergara que se robó los reales de que le habían asignado en Cúcuta para que mantuviera a los militares desertores. Lo estuvo pasando hambre desde el mismo 23 de febrero cuando llegaron allá a Cúcuta, Colombia. Se gastó el dinero en aguardiente, en prostitutas, en tiendas de lujo, en discotecas y restaurantes todos los días. Pero aún después de ese escándalo que generó hasta la renuncia, comillas, porque renunció a un cargo que no existe, de Humberto Calderón Berti e incluso la increpación por parte de Luis Almagro a Juan Guaidó, pues Juan Guaidó lo mantuvo entre, porque es uno de sus personales de mayor confianza y es uno de los que le guarda la caleta de billete a Juan Guaidó. Y dice JJ Rendón que se consideraron todos los eventos, todos los aspectos militares, financieros. El Washington Post ha publicado tres artículos, mejor dicho dos artículos y un adendum, por llamarlo de alguna manera, donde expresa, explica, basado en su investigación, con lujo de detalles, cómo fue el proceso desde la firma del contrato hasta la incursión militar terrorista del pasado domingo 3 de mayo. Y lo que estaban diciendo todos, lo que dijo Goudreau, lo que dijo Rendón, lo que dijo Clíber Alcalá, y me imagino que allí Guaidó respiraría aliviado, es que era un contrato de seis o siete páginas y siempre mostraron fue las seis páginas del contrato y la última página con las firmas. Pero ayer, el Washington Post publicó las cuarenta y un páginas de los anexos del contrato. Son cuarenta y un páginas con tres adendum, con tres archivos anexos al contrato. El primero era los alcances del contrato, es decir, cuánto le pagaría a Guaidó, a Goudreau y para qué. Lo segundo, los recursos que utilizarían, cuántas armas, cuántas minas, a quién asesinarían, cuáles serían los estamentos civiles y militares que tomarían. Y el tercero se refiere principalmente a las características legales del contrato, donde además expresamente se señala que de las dos versiones, la versión en inglés y la versión en castellano, tendrá supremacía por parte de los firmantes del contrato, la versión en inglés. Por supuesto, Guaidó no podía hacer algo diferente. Y publicaron los anexos de esos contratos. Y a estas alturas no cabemos en nuestro asombro de cómo un ser humano fue capaz, o cómo unos seres humanos, fueron capaces de firmar un papel ordenando el asesinato de su contendiente político, el asesinato del presidente de la república, el asesinato de Diosdado Cabello, ordenando el asesinato de la mayor parte de los integrantes del alto mando militar y del alto mando político de la revolución bolivariana, ordenando la derogatoria de la constitución de la república bolivariana de Venezuela, ordenando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se supeditara a los designios de militares extranjeros, como es el caso de Jordan Goudreau. ¿Cómo es posible? Y más aún, a estas alturas van a negar que el contrato existe. Es imposible. Un portal de ultraderecha que tiene su sede en Miami, llamado Pan Am Post, publica dos capturas de WhatsApp entre Jordan Goudreau y JJ Rendón. Y le dice, Goudreau a Rendón, en fecha 21 de abril, le dice, tus ventanas se están cerrando, yo no soy responsable de lo que pase después, porque JJ Rendón le dan una cantidad de plata a Goudreau primero, 50 mil dólares, y luego tenía que pagar un millón y medio de dólares. Pareciera que no lo pagó, pero también hay algunas versiones que señalan que hubo una reunión en la casa de JJ Rendón, donde se reunieron empresarios corruptos y narcotraficantes en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, y allí dijeron que pudieran reunir hasta 500 millones de dólares para derrocar al presidente Maduro. Y Goudreau les dijo, no, yo se los hago por 212 millones de dólares. Hay un artículo publicado por ahí en un periódico norteamericano que dice, nunca deje un golpe de estado con descuento, porque en efecto la razón principal, pareciera por la que se decantan por la empresa de Goudreau, Silver Corp, es que el monto era inferior a lo que ellos habían recaudado. Aquí, en esta conversación de WhatsApp, JJ Rendón intenta marear a Goudreau, le dice, como te dije antes, vamos a vernos para poder darte cuáles son las razones, nosotros vamos a cumplir, etcétera, etcétera. Y Goudreau le dice, no más reuniones, envía la nota promisoria y entrega el millón y medio de manera legal. ¡Qué vergüenza contigo! Tu credibilidad en Washington, D.C., se fue por causa de esto. Y después se atreven a decir los personeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que no tienen nada que ver con este contrato. Yo hice mi dirigencia, etcétera. Y también publica, en el mismo portal, una captura de WhatsApp entre Rodney Pacheco, un connotado delincuente de la ultraderecha venezolana, y tiene una conversación por WhatsApp con JJ Rendón. Y le dice, Pacheco, ya sé lo que quiere. Se refiere a Goudreau. Mañana hablamos. ¿Qué quiere? Yo no hablé con él. Nieto sí le atendió la llamada y quiere concretar o llegar a un acuerdo con el tema administrativo. Nieto me comentó que aún no lo observó con tono amenazante. Le dijo que si al final no llegaban a nada, tomaría acciones de interés público. Por eso es que Goudreau publica el contrato sin los adendum, sin los anexos, el mismo domingo 3 de mayo. Y por eso es que también Clíber Alcalá Cordones, visto que le dieron un golpe de Estado, Simonovi y Sequea, decidió hacer público la existencia del contrato. Aquí está completamente... Ah, por cierto, se me olvidaba. Para quienes niegan que el contrato existe y que Juan Guaidó lo firmó o no. El día 28 de abril del 2020, el bufete de Goudreau, Bulk Law y asociados, le envía un correo electrónico a JJ Rendón, a Carlos Vecchio, a Juan Guaidó, a Sergio Vergara y a Manuel Retureta, diciéndoles que estaban tomando cartas legales en el asunto y que estaban demandando a todos los actores involucrados por incumplimiento del pago. Del pago completo, porque ya habían pagado lo suficiente para desplegar las tropas que fueron desplegadas en Riohacha y entrenadas, y de ahí llevadas a Venezuela. Anexo A del contrato. Es un contrato que señala que Guaidó debía pagar un millón y medio de dólares no reembolsables los primeros cinco días a partir de la firma del contrato, es decir, a partir del 16 de octubre. La primera fase del contrato tendría un costo de al menos 50 millones de dólares. Incluye los costos operacionales, tanto para el grupo de aliados como para el personal contratista, vehículos, transporte y combustible, y el costo total del contrato para asesinar al presidente Maduro, para asesinar a Diosdado, para asesinar a la vicepresidenta, para asesinar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, para tomar instalaciones militares y civiles, para bombardear, para colocar minas, es de 212.900.000 dólares, y duraría 495 días, porque no solamente es derrocar el gobierno constitucional, sino que se quedarían como la fuerza armada de ocupación, mientras, comillas, estabilizan la situación. Se acuerda pagar mensualmente al contratista, después de la culminación del proyecto, un mínimo, después de que le pagan 200 millones, y después de que se culmina lo que ellos llaman el proyecto, le van a pagar a Woodrow 10.860.000 dólares, un promedio, un mínimo de 10.860.000, un promedio de 14.820.000, y un máximo de 16.456.000 dólares. ¿Qué harán los contratistas? O sea, Woodrow, Silvercorp, Luke, Eran, que estarán pensando ahorita, ¿qué será lo que nos salió mal? Asistirán al grupo de aliados en la planificación y ejecución de una operación de captura, detención, eliminación de Nicolás Maduro, derrocamiento del régimen actual e instalación de Juan Guaidó. En el caso de que Nicolás Maduro renuncie a su cargo de presidente, sea removido por otro grupo o gobierno, o entregue el poder a otro individuo antes de que la operación se lleve a cabo, el contratista continuará su servicio durante el tiempo acordado. Mire, sería cómico si no fuera tan trágico. Sería cómico si no fuera tan trágico. Hasta colocan que, sea lo que sea, me tienes que pagar los 212 millones de dólares. Después dicen de cómo se va a financiar la operación. Señala un grupo que se llama Los Inversionistas. Ya sabemos los nombres de algunos de esos inversionistas que se reunieron en el apartamento de JJ Rendón para reunir los 212 millones de dólares. Y dice que el contratista no requiere el préstamo por completo para comenzar a prestar sus servicios. Es decir, el contratista tomaba el primer monto de los recursos, y se iba a la banca norteamericana y pedía un crédito para poder financiar las operaciones. Bueno, aquí también está involucrada entonces sectores de la banca y del sistema financiero norteamericano. Miren esto. Dice que Guaidó se compromete a pagar el préstamo con intereses un mes después de la finalización del proyecto. Cuando digamos proyecto se refiere a salida, remoción, asesinato del presidente Maduro, remoción del gobierno actual y entrada del gobierno de Guaidó. ¿Sabes cuántos fueron los intereses que firmó Guaidó en este contrato? Los intereses son de 55% de interés anual. Es decir, está firmando el asesinato, la colocación de minas, la destrucción del país, la eliminación de la soberanía, la derogación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Firma todo esto en este papel. Pero además, comete actos de corrupción, o sea, intenta robarse parte de los reales. Y le paga a Gudró 55% de intereses. Es decir, yo por aquí. Si por ejemplo, Guaidó le debe a Silvercorp 40 millones de dólares y tarda un año en pagar, entonces, como el interés es del 55%, deberá pagar 26 millones adicionales. Entonces, Guaidó debe pagar 66 millones de dólares por la deuda de 40 millones de dólares que adquirió. Es decir, 200 millones de dólares tendría que pagar algo así como 110 millones de dólares adicionales por concepto de interés si se retrasa en un año. Además de eso, si logran el asesinato del presidente, si logran destruir las instalaciones y la institucionalidad del país, Gudró cobraría un bono de 10 millones de dólares. El grupo de tareas se convertirá en una unidad de activos nacionales que actuará directamente bajo las órdenes de Guaidó, y luego vamos a ver la cadena de mando, también está en el contrato, la cadena de mando, y entonces controlará y dará órdenes, es decir, ese grupo comando, mandará sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mandará sobre las fuerzas policiales del país. Las infraestructuras, líneas de comunicación y objetos económicos serán, en la medida de lo posible, inhabilitados o interrumpidos, en vez de destruidos. Es decir, suspenderán todas las comunicaciones del país, suspenderán y eliminarán y tratarán de obstaculizar cualquier tipo de prestación del servicio eléctrico en Venezuela, tratarán de que los objetos económicos, me refiero a pozos petroleros, instalaciones, refinerías, vayan a preguntar a Irak, ¿qué fue lo que hicieron con Irak? Vayan a preguntar en Siria, ¿qué fue lo que hicieron gente como esta en esos dos países? El reglamento es efectivo durante la duración de las operaciones en Venezuela, como determine el comando estratégico venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, o hasta que sea rescindido o enmendado por la autoridad competente. Este reglamento será aplicable a todas las fuerzas venezolanas, asesores del contratista y personal del grupo de tareas. Se convierte en una fuerza supranacional que manda sobre todo el país, Goudró. Es decir, Goudró le rinde cuenta a Guaidó, y al mismo tiempo Goudró controla al ministro de la Defensa, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Aviación, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Armada, controla las fuerzas policiales, y también controla a los civiles. Es decir, eventuales, hipotéticos ministros de Juan Goudró le tienen que rendir cuenta a Goudró, porque aquí se conforma en este contrato, en el jefe. Y hay un comando estratégico venezolano, que tiene dos partes. Es el fascismo llevado a niveles legales, a niveles jurídicos. Es el fascismo, es decir, los privados, los que pusieron la plata, se convierten, recibirán preferencias por parte de Guaidó. Es decir, le tienen que dar todos los negocios, le tienen que dar todas las riquezas del país, le tienen que entregar todos los recursos con lo que encuentra Venezuela. Y hay un comité estratégico que está descrito también en este contrato, y luego lo veremos. El grupo, así lo llaman, el grupo táctico, declarará hostiles a ciertas fuerzas militares, anterior régimen, fuerzas de seguridad, fuerzas navales, fuerzas aéreas, fuerzas terrestres convencionales y no convencionales, y deberán ser neutralizadas, lo dice el contrato. Asesinadas los soldados venezolanos. Los marinos venezolanos. Los guardias nacionales venezolanos. Los miembros de la aviación militar bolivariana. Deberán ser neutralizados. También deben ser neutralizados Nicolás Maduro. Sus aliados clave, cualquier apoyo armado de Nicolás Maduro, serán nombrados como fuerza hostil declarada y eliminados. En el contrato está. Será eliminado Diosdado Cabello, sus aliados cercanos, y será denominado como una fuerza hostil declarada y eliminada. Goudreau, por orden de Guaidó, tiene autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego. ¿Y qué puede eliminar Goudreau? ¿A qué puede atacar? Puede atacar elementos no militares de comando y control del antiguo régimen y edificios asociados, edificios de almacenamiento de armas, infraestructura y objetivos económicos venezolanos, terroristas, vías y medios de comunicación venezolanas y edificios asociados con terroristas o fuerzas declaradas hostiles. Es decir, un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, si allí vive un representante de un colectivo cultural, será considerado fuerza hostil y puede ser destruido ese edificio. Si hay un colectivo de salud en un determinado territorio, un determinado barrio que ayuda con el proceso de combate a la pandemia por COVID-19, será considerado una fuerza hostil y eliminado en consecuencia. El grupo táctico, o sea, Goudreau, puede autorizar un golpe a elementos no militares del comando y control del antiguo régimen, los asesinatos selectivos de los que venían hablando en Río Hacha y de los cuales traían una lista en un cuaderno cómo y cuándo eliminar a quién. El grupo táctico puede autorizar un golpe a infraestructuras enemigas, destrucción de edificios, destrucción de instituciones. Están autorizados para aprobar golpes, eliminación, los siguientes objetivos. Líderes militares del régimen anterior, elementos no militares de comando, terroristas, grupos, células, edificios asociados al terrorismo, es decir, terroristas. En este documento, en este contrato, nos denominan como terroristas a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Si usted pertenece a un consejo comunal, terrorista. Si usted pertenece a un grupo cultural, terrorista. Si usted es miembro de una mesa técnica de agua, terrorista. A todos los venezolanos, a todos. Si usted es un soldado de la patria, es un terrorista para ellos y deberá ser eliminado. Cualquier vehículo aéreo no tripulado, se refiere a los drones que ellos usan, tienden a usar. Y fíjense el tipo de armas que usan estas joyas. Estas son las armas que Guaidó les autorizó a Gudró. Guaidó les autoriza a usar todo tipo de arma convencional está permitido de acuerdo a este reglamento. Minas. Guaidó autorizó a Gudró a utilizar el uso de cualquier mina autoactivada o detonable por comando. La solicitud de otro tipo de minas debe realizarse a través de la cadena de mando para la aprobación del comando estratégico. Ya le vamos a mostrar la cadena de mando. Disturbios de civiles serán detenidos, cualquier tipo de disturbio, por la fuerza. El uso de la fuerza será necesario, proporcional y razonable. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Es decir, si hay una protesta X. Grito verbal de alto. Luego se muestra el arma y se demuestra la intención de usarla. Se contiene físicamente, se bloquea o se detiene. Se hace un disparo de advertencia y luego se dispara para eliminar la amenaza. Autorizado por Juan Guaidó. Detención de civiles sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin ningún tipo de fiscalía, ni de leyes, ni de tribunales. No, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Las fuerzas en Venezuela, ellos, pueden siempre usar la fuerza, incluyendo la fuerza letal a asesinar personas. Luego se convierten en un grupo conforme a una especie de casa militar mercenaria para cuidar a Guaidó y a sus amiguitos. Se usará la fuerza necesaria hasta llegar a la fuerza letal contra individuos o grupos que cometan o estén por cometer un acto, estén por cometer un acto que probablemente cause serios daños a otros. Se usará la fuerza necesaria hasta llegar a la fuerza letal para proteger propiedades designadas como vitales para la misión. Luego habla de... Es un detallado documento sobre la muerte, el asesinato, la violencia, la corrupción. Los que pusieron los reales, los contratistas, los que se reunieron en ese apartamento JJ Rendón y pusieron la plata, sabemos ya los nombres de algunos de ellos, le otorgará todos los privilegios, al contratista, perdón, a Guaidó, todos los privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a aquellos de los que goza una fuerza de seguridad venezolana. El personal del contratista puede entrar y salir de Venezuela sin identificación y en grupo o individualmente. Es decir, todos estos mercenarios gringos o colombianos pueden entrar a Venezuela solamente con la presentación del carnet de Silver Corp. No tienen que usar pasaporte, no necesitan visa. Guaidó los autoriza a que entren con su carnet de Silver Corp. El contratista... Escuchen esto. Queridos hermanos y queridas hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El contratista, Goudreau, será autorizado a usar uniformes mientras realiza el trabajo para la administración y a llevar armas de fuego cuando esté en servicio. Las autoridades pueden solicitar a las autoridades de la otra parte de una parte solicitar a las autoridades de la otra parte que renuncien a su derecho primario de jurisdicción en un caso específico. Es decir, violar otra vez la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Puedes violarla. Puedes... Sencillamente la jurisdicción renuncia, Guaidó, a la jurisdicción que en la Constitución está establecida. Cualquier evento, contrato, situación legal en Venezuela solamente puede atenderse bajo la jurisdicción de Venezuela. Guaidó renuncia a ella en este caso. Miren esto. Los miembros de la empresa, o sea, Silvercorp, pueden ingresar y salir de Venezuela a través de los pasajes formales de entrada y salida. Solo necesitan llevar identificación y órdenes de viaje emitidas por Jordan Goudreau, el contratista. No se les exigirá que presenten nada más que su identificación, el carnet de Silvercorp. No tienen que usar pasaportes, no tienen que usar visa. ¿Y eso es para qué? Bueno, para poder perpetrar todo tipo de crímenes. Miren. Lo que hicieron empresas mercenarias en países como Siria, violaciones, tortura sexual. ¿Cómo se convirtió la violación en un arma de guerra? Dice la BBC. Soldados de Estados Unidos violaron a niñas en Colombia y grabaron abusos. Soldados de Estados Unidos vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia. Eso es lo que pensaban hacer, entrando solamente con un carnet que tenía un nombre cualquiera. Más de un millón de libros destruidos en Irak. Los saqueos destruyen para siempre ciudades milenarias de Irak y Siria. Eso es lo que está aquí. Negro sobre blanco. Letras sobre papel. Todos los participantes norteamericanos serán asegurados por la administración. Si resulta muerto o fallecido o detenido algún representante del Silver Corp, Guaidó tiene que pagar 450 mil dólares al pariente más cercano de cualquier miembro del grupo de tarea que haya sido neutralizado en acción. Los dos gringos, es decir, ya deben 900 mil dólares a los familiares de Luke y a los familiares de Erin. Debe pagárselos. Porque firmó ese contrato. Miren esto. Silver Corp no es responsable de ningún acto de violencia o destrucción que se cometa en la ejecución de este contrato. Si se entabla una demanda civil, federal o estadal en Venezuela o Estados Unidos contra Silver Corp, la administración venezolana financiará todos los costos legales, financiará abogados y en última instancia deberá indemnizar a los representantes de Silver Corp. Y la guinda de la torta, la aceituna del pasapalo, es el anexo N, la cadena de mandos. La cadena de mandos de esta operación es como sigue. Comandante en jefe, Juan Guaidó. Supervisor general del proyecto, Sergio Vergara. Jefe de estrategia, Juan José Rendón. Comandante en el sitio, por ser determinado. Ahí no se sabía si iba a ser Clíber Alcalá, Iván Simonovi, Antonio Sequea o algún otro. Es decir, la institucionalidad democrática de la República, los poderes públicos establecidos, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder moral desaparecen y todo el país queda en manos de estos cuatro delincuentes. Juan Guaidó, Sergio Vergara, Juan José Rendón y el comandante en el sitio a ser determinado. Con una fuerza militar extranjera contratada, que es el caso de Silver Corp. Nunca antes en la historia de la República se había visto esto. Nunca antes. Ojalá nunca más se vuelva a ver. Cuando esas lanchas ingresaron al territorio de Venezuela, y aquí hay que decir que este señor Iván Duque tiene más cara que espalda cuando dijo el día de hoy que él no hace nada oculto. No. Y el intento de magnicidio con drones contra el presidente de la República, ¿dónde se organizó? ¿Quién lo planificó? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién? ¿Quién permitió que en el territorio de la República Colombiana se hicieran todos esos desmanes? ¿Quién permitió la existencia de campamentos militares en Santa Marta, en Barranquilla, en Cúcuta? Las coordenadas de esos campamentos se las entregamos al gobierno colombiano. La hicimos pública, no pasó nada. ¿Quién autorizó? ¿Quién financió? ¿Quién amparó la existencia de los tres campamentos en Río Hacha que estaban siendo entrenados por personal de Silver Corp y dirigidos por Clíber Alcalá, Cordones y Antonio Saquea? ¿Quién? ¿Iván Duque? ¿Quién? Cuando entregamos las coordenadas de esos campamentos en Río Hacha y dijimos, allí se están generando unas fuerzas para atacar militar y violentamente a Venezuela. Dijimos los nombres de los jefes de cada campamento, alias Pantera, Antonio Saquea y Sanguinetti, Mata Sanguinetti. Dijimos los nombres de los entrenadores militares. Y tanta razón teníamos que dos de esos entrenadores están presos en este momento porque hicieron armas letales contra la República Bolivariana de Venezuela. Nos referimos a Luc Ieri, a los cuales se le están resguardando todos sus derechos, porque Venezuela es un Estado de derecho, no es el caso de Colombia. Una pregunta, Iván Duque, ¿cómo es que un descuartizador, asesino y narcotraficante, como es el caso de alias Doble Rueda, estaba libre en su finca, en la Guajira colombiana? Y ya están apareciendo informes en los medios de comunicación de Colombia, en algunos medios de comunicación de Colombia, que señalan que se está iniciando un tenebroso expediente donde Duque libera a narcotraficantes a cambio de que esos narcotraficantes le favorezcan acciones contra Venezuela. A cambio de que esos narcotraficantes participen en acciones contra Venezuela. Y eso fue lo que hizo Doble Rueda. Ya está plenamente confesado por Luc, por Eric, por Sequea, por Baduel, que quien los recibe en la finca de la Guajira colombiana es el narcotraficante Doble Rueda. ¿Y por qué estaba en libertad, Duque? Es el colmo del descaro. Eso es un narcoestado. Eso es un Estado paramilitar. Ese es un narcogobierno. Eso es un gobierno paramilitar, donde no existe el derecho, donde no existen las leyes, donde no existe el respeto a la soberanía y a las leyes internacionales. Venezuela va a ir con todo a la Corte Penal Internacional Iván Duque. Va a ir con todo a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad. No es posible que permitas que se entrenen terroristas, mercenarios, en Colombia, para que vengan a atacar al pueblo de Venezuela. Este contrato pasará como la más infame acción que una persona haya perpetrado nunca contra un país, contra su propio país. Pero es que ni siquiera en la historia universal de las traiciones, de las acciones arteras que existen, muchas, a todo lo largo de la historia de la humanidad, se había visto esto. Que una persona se atreviera a firmar con una fuerza de ocupación extranjera un contrato donde se amparara el asesinato, la eliminación de una constitución, la eliminación y la derogación de la soberanía de la República, el homicidio de adversarios políticos, incluido al presidente de la República y líderes de la Revolución Venezolana, la eliminación de la cadena de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sustituir esa cadena de mando por un extranjero norteamericano, Jordan Goodrow, como jefe del Ministro de la Defensa de Venezuela, como jefe de los jefes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con otros badulaques como Guaidó, Vergara, Rendón, que se convierten en el poder omnímodo de la República. Nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. Y mire que ha habido traidores en la historia de la humanidad. Mire que ha habido traidores en la historia de Venezuela. Pero jamás nadie se había atrevido a tanto como Juan Guaidó. Muchas gracias. Exactiva y detallada la información que hasta ahora suministra el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Doctor Jorge Rodríguez, daba cuenta del contenido de este contrato que ha sido firmado entre el diputado Juan Guaidó y la empresa norteamericana de seguridad de carácter bélico, extremista y supremacista para ir en contra de las instituciones del país, del alto mando militar, ejecutar el plan de magnicidio que se tenía previsto luego de la acción del pasado 3 de mayo, así como también derogar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela e ir contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y someterla. De carácter mayor serían entonces todas las acciones que se harían en corte fascista para ir en contra del pueblo que se revelara contra estas acciones. Ha sido un contrato que se ha revelado de acuerdo a lo que ha publicado los medios de comunicación internacional y que hoy conoce Venezuela. Venezuela continúa diciendo al mundo de esta denuncia y la llevará a las instancias internacionales y al sistema de la Organización de Naciones Unidas. Con esta información vamos a devolver el contacto al estudio. Adelante.